Continuaremos muy atentos y debido a la temporada de lluvias, el deterioro de la vía Uramita mantiene incomunicado al municipio de Peque. La emergencia se reportó en el kilómetro 2, sector El Bosque. Zaragoza y Belén de Bajirá también reportan afectaciones por las lluvias. La creciente del río apartado a la altura de la vereda La Unión cobró la vida de Cristóbal Mesa de 45 años. El señor caminaba cerca al río y una creciente súbita del río lo arrastra y causándole la muerte. En video quedó registrado el momento en el que la creciente del río Uramita se lleva a la vía. Peque está incomunicado. Una casa colapsó y dos más fueron evacuadas. Los más de mil habitantes del corregimiento Juntas de Uramita no tienen paso. Se aisló el corregimiento de Juntas, que es la vía que va hacia el municipio de Peque. En estos momentos no tenemos vía para allá. La vía Medellín-Uraba a la altura de Cañas Gorda, sector Rubicón, está cerrada por el desbordamiento de una quebrada en el kilómetro 44. Las rutas de buses no están pasando, no está pasando, no hay cómo pasar alimentos, no hay cómo sacar los alimentos de allá. No hay rutas escolares para Cañas Gorda y para Uramita. En Zaragoza, la creciente del río Nechí inundó locales comerciales y viviendas. La creciente del río Nechí inundó locales comerciales y viviendas.